¡Suscríbete al canal! ¡Ay, Dios mío! Serán buenos Que andamos caminando Por todo esto andamos caminando aquí ¿Qué fue el moto? ¡Moto, moto! ¡Afe! ¡Afe! Ya quiere que lo suelten para andar caminando ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Y son ciruelas! ¡Mirad! 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 ¡Papá! Papi, ¿te viste los mangos que le hice en los años pasados? Sí ¿Dónde está? ¡Mirad! 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 pasar carros. Tremendo acá. Apenas caminando pasa un poquito. Lo que ya se les olvidó, el charqueado acá de la lluvia. Deléitense, deleitense. Aquí apenas llovió ahora un poquito y así se hacía el aguacete.